Bueno y regresamos con nuestra familia de Ocesa porque Daniela Romo regresa al Coloso de Reforma bajo este concepto de enamorarnos con todos sus éxitos y es que Daniela Romo es Daniela Romo. Ofrecerá una velada de ensueño para celebrar la vida y su larga trayectoria en el Auditorio Nacional el próximo 13 de septiembre. Uno de los mayores talentos en el país recordemos que debutó en 1971 en la comedia musical Contigo Pan y Cebolla luego en el cine con la cinta Tres Mujeres en la Hoguera y en la televisión con Ardiente Secreto también ha tenido una trayectoria como cantante de grandes éxitos, mentiras, celos, yo no te pido la luna, de mi enamórate. Romo fue premiada en el 92 por Nueva York a Mejor Álbum del Año, Mejor Performance Femenino y Mejor Videoclip. El año pasado estrenó el videoclip oficial Vencer el Desamor, tema oficial de la telenovela que marcó el regreso también a la talentosa Chris a la pantalla chica. Así que aparte de la fecha, 13 de septiembre, Daniela Romo regresa, pisa, enamora al Auditorio Nacional. Nosotros regresamos con más.